Dicen que tuviste con tu representante y con los dirigentes Sí, bueno, la verdad que sí, estos días fue muy movido para mí y para toda mi gente pero bueno, ayer llegamos a un acuerdo bueno, llegaron a un acuerdo entre Cristian y mi representante y en donde, bueno, ayer después de esa reunión yo también me junté con Cristian y me comentó el proyecto que tiene para este new y la verdad que me convenció mucho más porque más allá de que yo estoy muy contento, muy feliz acá y desde el primer día me hicieron sentir como uno más los chicos eso también me tenía un poco a la perspectiva digamos, pensando en qué iba a ser en mi futuro porque si bien uno a veces no se puede presentar al 100% me está pensando en qué va a pasar pero la verdad que estoy muy contento de poder continuar y ojalá me queden muchos años Churri, ¿cómo le va? Gonzalo Calvigioni, DLT3, estamos en vivo para Estadio 3 le quería preguntar si esperaba a esta altura una oferta para con usted si en algún momento dudó cuando llegó esa oferta y cuál es ese proyecto que habló con Cristian muchas gracias Hola No, bueno sé que hubo varias varias ofertas la verdad de clubes de afuera pero creo que por un lado también está lo humano acá desde, como dije en el primer momento me hicieron sentir como si fuese algo más y eso para mí es muy importante y después lo que me dejó muy claro Cristian que este es un proyecto de un nivel ganador la verdad que que venimos laburando muy bien y eso se va notando en el día a día en los entrenamientos en los partidos amistosos la verdad que estamos muy confiantes y con mucha gana de poder dejar a la Número donde se merece Jonathan, ¿cómo andás? Te habla Xerredón estamos en vivo para Beliprosas y Canallas Hola Bueno, hablabas de un proyecto hablabas de comienza la nueva era con Gamboa a la cabeza te quiero preguntar las diferencias y si pudiste hablar con el negro ¿cómo te piensas dentro del proyecto? No, la verdad es que bueno, ya llevamos trabajando tres semanas tres semanas muy intensas donde como toda pretemporada el foco es es el lo físico y y la verdad que lo sentimos en negro nos decías que que para jugar bien tenemos que sufrir en la pretemporada y la verdad que volvimos sufriendo bastante así que también nos deja muy tranquilos el nivel que que vamos a estar teniendo en los entrenamientos y jugando con la pelota y la verdad que con el negro hablé mucho hablé mucho que él fue muy importante también para para que yo me quede porque una de las palabras me dijo que digamos era muy importante para el proyecto que tenía el equipo que que bueno que contaba conmigo y que tenía su apoyo así que eso eso también fue fue muy importante para mí tanto también hablé mucho con en esta novela que hemos jugado juntos en Vélez y la verdad que él él también me me habló bastante del proyecto que tienen así que eso también me dejó muy tranquilo Jonathan preguntarte desde lo personal si estás encontrando tu mejor versión después de lo que fueron esos altibajos en Racing bueno hoy te toca hacer partícipe y pieza fundamental del equipo recién lo decías te lo dijo el negro Gamboa también para lo que se viene y pensando en lo que se viene con Ken Ewell nos vamos a encontrar dentro de muy poquito si la verdad es que mi problema siempre fue pasó por por el físico si bien nunca me tuve altibajos o sea en Racing incluso cuando volví a Argentina en Vélez mi problema siempre fue el físico y desde el primer momento cuando llegué a Nouvelle me me perfeccioné desde ese lado y creo que estoy dando un buen rendimiento desde lo físico y después creo que también el equipo también me ayudó mucho tengo muy buenos compañeros de buen pie que a veces me hacían me hacían correr menos por el hecho de que saben que estaba jugando en otra posición y la verdad que hoy en día me preguntaste que como eran los entrenamientos o como era la otra pregunta con Ken Ewell con Ken Ewell nos vamos a encontrar de cara a lo que se viene con un Ewell muy protagonista es lo que nos marca al negro de mucha agresividad muy intenso vamos a tratar de manejar la pelota lo mayor tiempo posible en donde creo que nuestro esfuerzo fuerte va a ser tratar de presionar en todos lados la privada es lo que venimos entrenando nos venimos preparando intensamente para eso y es lo que todos queremos hola Jonathan buen día Lucas Vita Antonio el diario de la capital buen día Lucas una consulta para profundizar sobre la continuidad vos tenés seis meses más de contrato y dijiste que te gustaría engancharte con el proyecto de Newell a más largo plazo tenés el sueño el deseo de que esos seis meses se puedan convertir en más tiempo en quedarte un tiempo más prolongado en Newell uno o dos años digamos si bien esto es fútbol y uno no puede hacer futurología ¿tudés quedarte en Newell si la verdad que si es tengo tengo algo pendiente creo desde que llegué acá que poder jugar con público en el Colos así que eso es una de las cosas que me quiero sacar del distrito y como dije quiero quedarme mucho tiempo después los tiempos de los futbolistas por más que tengamos un contrato de tres cuatro años a veces cambian y es como todo si llega una oferta buena para el club y para mí le daremos las manos y le iremos los dos contentos pero mi idea es la verdad es que estoy enamorado de la ciudad me apasiona me queda cerca de de mis hijos así que eso también es un punto muy fundamental para mí y más allá de todo el cariño que me transmite la gente por redes sociales eso también influye en un montón de cosas hola jonathan buen mediodía acá pablo paván para para ESPN mi consulta va dirigida a la a la posición porque gamboa habló de un 4-3-3 en el esquema y vos y escoco tienen más características de centro de centro atacantes por ahí si pueden ser segunda punta también pero no son extremos cómo cómo se van combinando entre ustedes para no para no hacer una superposición del puesto de centro adelante si hoy hoy en día o sea estaba jugando Nacho y yo estaba jugando de extremo por izquierda y la verdad que el semestre pasado lo hice yo hice todos los partidos que me tocó jugar lo jugué por ese lado salvo los últimos dos por Copa Sudamericana pero es una es un lo que estamos probando hoy en día es una una táctica muy ofensiva en donde tenemos que presionar bien bien arriba a los equipos rival y la verdad que es un trabajo que que por ahí no tengo que hacer tantos recorridos y es un trabajo que me gusta que me gusta en donde siento que que también ayudo a mis compañeros y y es algo como todo o sea mientras sigamos jugando bien y andando bien creo que vamos a estar todos contentos aparte es muy fácil jugar con con Nacho de arriba que es un jugador que que tiene mucho peso y y la verdad que hace mucha diferencia Jonathan muy buen día te saluda Ramiro Espósito de FM 105.9 te quería preguntar qué tal cómo te va te quería preguntar por bueno primero lo que que te pide Gamboa específicamente a vos teniendo en cuenta que ahora ahora como dijiste está jugando tal vez en un puesto que tal vez no sentí porque son más nueve digamos nueve diarios y lo está jugando lo está haciendo Nacho y después bueno cómo lo ves al equipo de cara al campeonato teniendo en cuenta que el torneo pasado tal vez no fue el mejor que que pudo hacer Newbe bueno el negro tanto a mí como a todos los extremos nos pide mucha intensidad mucha agresividad a la hora de presionar y nos pide por ahí que cuando la pelota esté del otro lado nos cerremos nuestra idea básicamente va a ser atropellar al rival o sea hacernos dueños de la pelota y una vez que ya tenemos la pelota por ahí en disposición va a ser más libre no va a estar tan marcada de extremo por ahí más tirarme para el medio para hacer un segundo nueve junto con Nacho así que esa es la idea que más o menos tenemos porque la idea nuestra es tener la pelota no es tanto correr y después que me contaste otro ¿cómo ves al equipo? digamos ¿cómo ves al equipo de cara al campeonato teniendo en cuenta bueno el flojo torneo que hicieron la temporada pasada? sí lo veo muy bien muy bien la verdad que estamos con muchas ganas todos sabemos que el torneo pasado no fue muy bueno así que estamos con muchas esperanzas estamos pero hasta para que puedan ver cómo cómo cambiamos todo nuestra manera de jugar nuestra actitud y y es lo lo que todos queremos poder poder dar la alegría a todo a toda la gente de Newles Jonathan buen mediodía Jonathan Fahundes para el diario Realidad y la radio 93.5 a ver no la posibilidad de ver los amistosos de Newles tanto con Unión como con San Lorenzo pero cuando tuvimos la oportunidad de hablar con Gamboa habló de un equipo que más allá de lo ofensivo mencionó un equipo que presiona alto algo que hiciste hincapié recién si bien no es algo que desconozcas porque en el último semestre te tocó hacer gran parte de ese trabajo cómo te sentís realizando este trabajo pero en un esquema distinto tal vez porque te encuentra más adelantada la posición Sí, sí si bien el semestre pasado jugaba de extremo pero en otro esquema hoy en día a veces para mí jugando así como estamos jugando hoy con la presión alta se me hace mucho más fácil de correr 10-15 metros que por ahí correr 70 metros por ahí esos 10-15 metros por ahí vas a tener que hacerlo en mayor intensidad pero te vas a ahorrar de correr 70 metros y es lo que es la idea que todos todos estamos pensando en lo mismo y queremos hacer eso entonces cuando estás convencido de una de una táctica yo creo que que se ven las cosas buenas y y qué pena que no no pudieron ver los dos amistosos porque más allá de que el primero con unión no fue un resultado positivo creo que hicimos un gran fútbol y llevamos solamente una semana en donde solamente hicimos todo físico y este partido con San Lorenzo nos hicimos dueños de la pelota del 100% del partido nos sentimos muy cómodos y ya nos sentimos mucho más livianos y y la verdad que fuimos superiores en todos lados de la cancha Hola Jonathan ¿cómo estás? Unían Zapata te saluda de Radio Cadena Basión Hola Julián te pregunto con la llegada de Fernando Gamboa como director técnico ¿qué crees vos que le podés aportar al equipo para el próximo torneo para que New Wales bueno justamente tenga un buen campeonato? No yo siempre trato de aportar sacrificio sacrificio al equipo en donde en donde me toque jugar no tengo drama en sacrificarme por el equipo lo he hecho a muchos equipos y la verdad que después otra de las cosas es siempre tirar para adelante tanto jugando de titular de suplente como nos convocados siempre trato de ser muy positivo porque acá no soy solamente yo acá somos 26 27 jugadores que todos queremos jugar y a veces no tenemos la oportunidad o sea solamente por ganarse y hay que pensar en eso hay que tener un poco de empatía con los demás jugadores Jonathan dijiste que te gustaría jugar con público en el Coloso no se sabe cuándo va a volver el público pero en la fecha 7 está el clásico el clásico Rosarino un partido que no pudiste jugar el semestre pasado por una lesión ¿cómo esperar ese partido? y bueno digamos es el sueño que querés cumplir también jugar ese partido sí 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 obvio desde el primer día que empecé a negociar con Juve ya se me había puesto ese partido en la cabeza lamentablemente y por desgracia por una lesión no pude estar el semestre pasado y y la verdad que jugar ahora de local más allá de que no esté el banderazo que también es otra cosa que quiero vivirlo con mis amigos con mi familia ahí adentro de la cancha me encantaría poder vivir eso para que vean cómo se siente la pasión del hincha de Juve más allá de que no esté eso es un partido que todo jugador quiere jugar y quien te dice poder quedar en la historia poder ganarlo jugando bien poder convertir son esos partidos que quedan en la historia de la historia de la historia de la historia Gracias.